No me importa que tú te encuentres lejos Si ya mi pensamiento solo recuerda que estás en mí Si el destino pudiera con su mano romper la lejanía y hacer que vuelva de nuevo a mí La lejanía me hace pensar que ya tú no me quieres La lejanía me hace llorar y llorar por ti Y hoy recuerdo aquellas horas idas Aquellas cosas tuyas, tuyas y mías que ya no son La lejanía me mata La lejanía es amor La lejanía es amor La lejanía me hace pensar que ya tú no me quieres La lejanía me hace llorar y llorar por ti Y hoy recuerdo aquellas horas idas Aquellas cosas tuyas, tuyas y mías que ya no son La lejanía me hace llorar por ti La lejanía me hace llorar por ti La lejanía es amor La lejanía me hace llorar por ti 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 Gracias por ver el video.